¿Estamos hablando de eso? De eso mismo No, pero tuvieron que tener alguien que... Seguro, y hemos hecho eso ¿Qué es eso de la playa? La mía La mía No hay nadie No, no sé nada Hay que pedir No, no sé nada Oh No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, 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 no, no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!